Hola queridos alumnos, espero que estén bien junto a su familia, en sus casas, cumpliendo con esta cuarentena que nos afecta a todos. En esta oportunidad quiero acercarme a ustedes a través de este video para sacar algunas inquietudes que me han consultado. Bien, en el trabajo que yo envié, tenían para resolver estos ejercicios, algunos de los ejercicios. Separar en términos, resolver. Cuando dice separar en términos, hay que recordar qué signos me permiten separar en términos. Los signos más y menos, pues vamos a desarrollar este ejercicio. Los signos más y menos a mí me permiten separar en términos. Y vamos a ir resolviendo por partes. Recuerden que en matemáticas, para hacer las cosas bien, hay que ser ordenados. Bien, tenemos la raíz cuadrada del número 100. Vamos a resolver este ejercicio. El primero. La raíz cuadrada del número 100. Tenemos que pensar un número, en tal como los auxilios, en un costadito de la hoja, vamos a trabajar. Raíz cuadrada del número 100. ¿Por qué raíz cuadrada? Cuando no tiene ningún índice, a mí se sobreentiende que la raíz cuadrada. Bien, es un número que multiplicamos dos veces por sí mismos, nos da como resultado 100. Entonces, 10 por 10, 100. Ahí tenemos el resultado. La raíz cuadrada del número 100 es 10, más este otro término, el segundo término. Sacamos el resultado y lo reemplazamos acá. Veamos, 125 dividido en 25 y lo multiplico por 9. Hacemos la división, 125 dividido en 25, 5, para adelante, 125 dividido en 5. Hacemos la división 5 por 5, 25, van 0, me llevo 2, 5 por 2, 10, al 12 van 0. Este es 5. A este resultado, que está dentro del paréntesis, lo multiplico por 9. Por 9, 9 por 5, 45. Entonces vamos y reemplazamos. 45 en el segundo término. El tercer término. Raíz cuadrada del número 1, 1. Perfecto. Bien, ahora tenemos nada más que sumar. 45 más 10, 55 y 1, 56. Ese sería el resultado. Así deben de hacer con todos los ejercicios. Respetar los signos que separan los términos. Vamos a este otro. Vamos a ver cuántos términos tenemos acá. 1, 2 y 3 términos. Lo que tengo dentro de una raíz, primero debo hacer la operación que está dentro de la raíz y recién sacar la raíz. Vamos a ver, en este caso, vamos a sacar la raíz de 48 de 1, 49. La raíz cuadrada del número 49 más 7 dividido en 7. ¿Cuánto sería 7 dividido en 7? De 1 por el número 3. Más, más, resuelvo lo que está dentro de la raíz. 18 más 7, 25. Sumamos y le saco al 100 la raíz cuadrada de 25. Ahí tenemos 1, 2, 3 términos. Vamos a resolver. La raíz cuadrada de 49, un número que he multiplicado dos veces por sí mismo me dé 49, es 7. Más, 1 por 3, 3. Más la raíz cuadrada del número 25, es 5. Bien, ahora tengo toda una suma. 7 más 3, 10 y 5, 15. Hasta ahí tenemos el segundo ejercicio. Bien, ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Separamos en términos. Bien, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es una diferencia correcta. Bien, y luego al resultado lo vamos a sumar a dos. Vamos a calcular los auxiliares. 5.000 menos 2.387 2.387 Bien, hacemos la diferencia. 10 menos 7, 3, este queda de 9, menos 8, 1, 9, menos 3, 6, y 2. 2.613 Este resultado me da 2.613 más 2. Ahora, cuando voy a sumar, tengan cuidado y controlen bien, como hace la suma también, donde ubica la unidad y la decena. El 2 más, suma el 2. De forma vertical quiero que trabajen. 3, 2, 5, 2, 1 más 1, y 6, 2.626. 2.626, 2.626, ahí está. Una de las tareas que tenían para hacer en el primer módulo era aplicar, o sea, resolver aplicando las propiedades de la multiplicación. Esto era como ejercicio, tengo dos. La propiedad asociativa, acá. Entonces vamos a aplicarla en este primer ejercicio. ¿Cómo voy a asociar yo? Acá tengo el 12, son factores. Cuando tengo un producto, cada uno de los números se llaman factores. Puedo dejar 12 multiplicado por 8 por 3. Ahí estoy asociando el número 8 y 3, que está a lo afuera. El resultado que yo obtenga de esto es lo mismo que este, son iguales. Si queremos verificar, 12 multiplicado por 8 por 3, 24. Hago el cálculo, 12 por 24, en cálculos auxiliares. 4 por 2 es 8, 4 por 1 es 4. 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2. 8, 8, 8, 288 es el resultado. Si yo, un día, resuelto este tipo de operación, la voy a hacer también para que se den cuenta que debo obtener la igualdad, o sea, el mismo resultado. 12 por 8 y multiplicado por 3 es 9. Vamos a ver. 12 por 8, 8 por 2 es 16, 8 por 1 es 8 y 1 es 96. Por 3. 6 por 3 es 18, llevo 1. 9 por 3 es 27 y 1 es 28. Obtengo 288 también. El mismo resultado. Entonces, en la propiedad asociativa podemos observar que depende, o sea, si yo asocio el primer y segundo factor y lo dejo libre al tercero, obtengo como resultado 288. O bien, si dejo libre el primer factor y lo agrupo, lo asocio al segundo y tercero, también obtengo como resultado el mismo, ¿sí? O sea, que no altera el resultado. Perfecto. Vamos a ver el otro ejemplo. El ejemplo es este. Que decía también con la propiedad asociativa. 9 lo puedo asociar con el otro factor. 9 multiplicado por 3. Y al 1 lo dejo libre. 9 por 3 es 27. Por 1, 27. Obtengo el resultado. Y acá, si yo hiciera esa operación, tengo el 9 como resultado acá. 9 por 3 por 1. 3. Y 9 por 3 también me da 20. También tenemos la propiedad disociativa que se cumple para la propiedad para la multiplicación. La disociativa es cuando nosotros tenemos un factor que se lo puede descomponer en otros factores. Por ejemplo, 7 multiplicado por el 45. ¿Cómo lo puedo desdoblar? Otra propiedad es la propiedad disociativa. ¿En qué consta la propiedad? Dice que tengo este factor que lo puedo descomponer en otros factores. Por ejemplo, el 7 queda como está. Y el 45, ¿cómo lo puedo descomponer? 9 por 5, que es 45. Entonces, lo mismo, lo descompongo. Acá tenemos otro ejercicio. El 10. ¿Cómo lo puedo descomponer? El 15 como 5 por 3. Entonces, esa es la propiedad disociativa. Aquí hay un factor que está dentro del paréntesis. Yo lo puedo descomponer en otros factores. En estos dos, un 5 por 3, 15. Y 9 por 5, 45. También tenemos la del elemento neutro. En este caso, en la multiplicación, el elemento neutro de la multiplicación es el número 1. ¿Por qué? Porque es neutro. Porque no cambia el resultado. No me varía. Yo puedo multiplicar 1 por 20, que es 20. 15 por 1 es 15. Entonces, el número que yo tengo, el factor, no cambia. Entonces, el elemento neutro. El elemento neutro de la multiplicación es el número 1. Ahí tenemos los dos ejemplos. Muy bien. Otro ejercicio que teníamos para hacer era la propiedad distributiva de la multiplicación. Tenía una serie de ejercicios. Yo elegí dos. A ver, para ver los ejemplos. Aplicamos la propiedad distributiva. Ahora, multiplicamos el primer factor, o sea, con este término, con el primer término. Así. Entonces, hacemos 9 por 7, 63. Más 9 por 4, 36. Vamos a sumar y me da el resultado 9, 99. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo ejemplo. 8 por 4, igual a 32. Y menos 2 por 4, 8. 32 menos 8. 12 menos 8. Pará. Bien. Vamos al segundo ejercicio. 8 por 4, 32. Menos, respetamos el signo de la operación. 2 por 4. 2 por 4, 8. 32 menos 8, 24. Bien. Ahí están los resultados. Por último, vamos a ver la propiedad distributiva de la división. También tenemos que distribuir. Acá está el signo de la división y tengo una operación suma. 14 dividido en 2 de 7, más 2 dividido en 2 de 1. El resultado es 8. El otro ejercicio, 20 dividido en 5 de 4, más 5 dividido en 5, 1. El resultado, 4 más 1, 5. Entonces, ahí tenemos aplicadas las dos últimas operaciones que tenían ejercicio para resolver en el primer módulo que les envié. Espero que lo hayan podido entender. Vamos a ver. Bien. Gracias.